Noticias de la Kings League Durante su último directo, Ibai Llanos reveló que recibió un mensaje de Juan Guarnizo, presidente de Aniquiladores, pidiéndole que dejara de hacer bromas sobre la reciente sanción a su equipo en la Kings League. La respuesta de Ibai fue contundente y se hizo eco de su característica franqueza. Juan Guarnizo me envía WhatsApp y me dice, Ibai, para de hacer esto. A mí esos términos y esas frases y esas palabras, pues como mucho me las podrá decir mi padre, pero no me las dirá otra persona, que en este caso es Juan Guarnizo. Una cosa es que después decir, oye Ibai, no me ha gustado este comentario, no hagas bromas sobre esto, no hables sobre la sanción, perfecto, pero no me digas, Ibai, para de hacerlo. Solo mi padre puede decirme eso, declaró Ibai en vivo, dejando claro que no se dejará influenciar por las peticiones de otros presidentes de equipos. Hizo hincapié en que, siendo un tema con Mario, con Buyer, y ellos me los harán a mí. Evidentemente el tema de la sanción es un tema candente, que pasó hace tres días. Juan, yo creo que no es para tanto. Esta declaración de Ibai ha añadido más leña al fuego en la ya tensa relación entre los presidentes de equipos en la Kings League. La situación sigue siendo volátil, y los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desarrollará la dinámica entre los equipos en las próximas semanas y cómo influirá en el ambiente de la liga. Sobre todo cuando en el caso de Nadir, tanto tú como tu entrenador le llamasteis traidor y demás cosas durante varias semanas. Ahí parece que el hecho de que fuese joven dio igual y ahora me imagino que es pena, como tiene 21 o 22 años, no se le puede hacer ninguna broma sobre la sanción. Es lo que hay. Aquí damos palos y lo recibimos. Yo entre ellos. Dime lo que quieras, tuiteame lo que quieras. ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene razón Ibai Llanos? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.